¿Estás cansado de la misma forma de esclavizar, digo, de cuidar a tus aldeanos de Minecraft? Pues no te preocupes, porque en el día de hoy te voy a enseñar una manera mucho más eficaz de esclavizar, digo, de cuidar a tus aldeanos de Minecraft Bedrock. Y esto será muy sencillo con el addon que les voy a mostrar el día de hoy, el cual se llama Conquerors of Villagers. Sí, era así, ¿no? ¿O Villagers of Conquerors? La verdad, ya no me acuerdo, sinceramente. Pero bueno, lo que voy a hacer será mostrar... Vale, chicos, lo primero que tenemos que hacer para poner en marcha el addon es ir a una villa y matar a los aldeanos. Y así con toda la población de Ucran... digo, de la villa. Y... uno más. Una vez masacramos a todos los habitantes de una nación, venimos aquí, agarramos unas cuantas maderitas y venimos a la mesa de crafteo. Esto para craftear lo que viene siendo el aldeano crucificado. Y dirás, ¿para qué queremos el aldeano crucificado? Bueno, lo primero será colocarlo y, pues, es un aldeano crucificado así, a lo cristo. Y nos ropeará un item cada dos o tres minutos llamado miedo. Vale, chicos, ¿pero para qué queremos el miedo? Pero bueno, venimos aquí y tomamos todas estas maderas, ¿vale? Venimos a la mesa de crafteo y crafteamos lo que viene siendo la rueda del dolor. Una vez crafteamos la rueda del dolor, la colocamos aquí y nos vendría dando este aldeano esclavizado. Exactamente, Herobrine, suscríbanse al canal o Herobrine se les aparecerá por la noche y les jalará las patas. Y tengan cuidado porque este Herobrine es medio fémur. Pero ya fuera de bromas, ¿para qué queremos la rueda del dolor con este aldeano todo esclavizado? Que, bueno, aparte de decoración que se ve increíblemente esclavizado, lo que hacemos es comerciar con este señor de aquí. Tomamos unos aldeanos de los que matamos y los combinamos con algo de miedo para crear al esclavo. Pero se preguntarán, ¿para qué queremos el esclavo? Bueno, venimos por aquí y hay bastantes crafteos, pues, que podemos hacer. Uno de ellos es, pues, este que vendría siendo, eh, el aldeano cosechador. ¿Para qué queremos un aldeano cosechador? Pues, básicamente, para lo que están viendo aquí mismo. Y es que podemos obligar al aldeano, bueno, vente por aquí. Podemos obligar al aldeano a cosechar, pues, lo que queramos. Y no solo hay de trigo, sino que también hay de zanahoria, de papa, de remolacha. Y estos se quedarán aquí infinitamente y nos irán dropeando, pues, el vegetal que lo hayamos obligado a cosechar. ¿A que no a Alex Brine? Digo, a que sí, quise decir, me cago en que soy disléxico, perdón. Pero se preguntarán, ¿este es acaso el único crafteo que tenemos con el aldeano esclavo? Pues no, básicamente hay más crafteos, como el que voy a mostrarles en este momento. Lo que haremos será venir a la vez de crafteo otra vez. Y con los materiales que están viendo en pantalla, solo que cambiando la azada por un pico y el... Y el vegetal por un mineral, conseguimos al esclavo de minerales. ¿Para qué sirve este aldeano? Pues, básicamente, lo que hace es minar nuestros minerales infinitamente. Al igual que el aldeano que cosecha nuestros cultivos obligadamente, esclavizadamente. Tenemos a los aldeanos que cosechan, digo que cosechan, que pican los minerales que lo pongamos a minar. Y lo que van a hacer, pues, será que cada cierto tiempo soltarán estos minerales. Exactamente, Alex Brine, exactamente. Pero esto no ha terminado aquí, señores. Venimos aquí y tomamos estas dos espadas de madera. Y si me puedes sacar una mesa de crafteo por allá, te lo agradecería bastante. Mientras seguiré a craftear por aquí. Y venimos a la mesa de crafteo. Y vamos a craftear. Me cago en, se me olvidaron los esclavos. Es que es tonto. Es que es tontísimo. Bueno, lo que Alex hace es una casita de mesas de crafteo. Lo que vamos a hacer es que una vez tenemos ahora sí los esclavos y las espadas de madera. Lo que vamos a crear será la Training Zone. ¿Para qué es esta Training Zone? Bueno, la colocamos y tenemos estos dos tipos que se la pasarán peleando de aquí hasta el resto de sus días. O sea, hasta el final del video. ¿Pero para qué sirven estos señores exactamente? Bueno, lo que vamos a hacer será comerciar con ellos. Y nos dejará cambiar, pues, esclavos, eh, esclavos. Y una espada del material que quieran. Bueno, del hierro a negrite. Nos dejará cambiar esclavos por esclavos guardianes. Y lo que vamos a hacer... Genial, hierro braín calvo. Vale, volviendo al gerando. Lo que vamos a hacer será spawnear al aldeano guerrero. Una vez los spawneamos nos va a seguir, va a escuchar todas nuestras órdenes y dirás, ¿en serio? No, de hecho no. Lo que tenemos que hacer será domarlo. ¿Cómo lo domamos? Con el miedo. Este tipo se alimenta de miedo. Pero no solo del miedo de Alex, sino se alimenta de su propio miedo al vernos. Porque es que sí, ¿quién no temblearía al ver a una calaca con capucha y un hierro braín calvo? O sea, si alguien no le teme a un hierro braín calvo, está loco. Una vez que domamos a este señor de aquí, lo que va a hacer será... ¿Qué estás haciendo, Alex? Déjame... Concurso de miradas, ¿eh? Increíble. ¿Qué va a hacer este señor de aquí? Pues lo que va a hacer este señor de aquí será protegernos. Por ejemplo, si yo golpeo a este zombie, el aldeano nos va a defender del zombie. Lo va a matar por nosotros. ¡Alex! Digo, hierro braín. Alex, ¿te puedes poner en su rival un momento? Quiero hacer un experimento. Vale, chicos. Para que vean, lo que vamos a hacer aparte del zombie será que Alex me va a golpear. Hierro braín, golpeame. Ahora sí que sí, pero deja... Y ahora sí que sí, chicos. El aldeano guardián me va a defender de Alex. Lo va a perseguir de aquí al resto de la eternidad. ¿Qué será cuando? Pues cuando termine el video. Bueno. Tremendo guardián, que no lo das ni una. ¡Me cago en ti! En fin, chicos. No compren esclavos de mala calidad o si no van a tener... Esto. Vale, chicos. Una vez muerto el fembo, lo que vamos a hacer será venir otra vez al cofre. Y vamos a tomar estos dos últimos ítems. Venimos a la mesa de crafteo y vamos a craftear a estos dos señores de aquí. ¿Y dirás, para qué? Bueno, vamos a exponear primero a la mula. Al esclavo mula. Este señor de aquí se domestica con miedo, al igual que el guardián este. Y lo que vamos a hacer será, pues... Bueno, como su nombre lo indica, es una mula. Podemos guardar en él lo que queramos. Podemos meter en él lo que queramos. Pero bueno, fuera tonterías. El siguiente esclavo es el esclavo montable. Que también se domestica con miedo. ¿Y qué va a hacer este esclavo? Bueno, básicamente... Eso. A este esclavo lo podemos montar y lo podemos, pues, conducir como si fuera un caballo. Aunque, bueno, se maneja un poco extraño, pero bueno. A mí me sirve. Poder montar un esclavo es de lo mejor. Bueno, me van a afundar por este video como no veas, chaval. Y bueno, chicos, pues, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no duden en dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Yo soy Skeler303 y Alex. Y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.